Amén. ¿Les parece que oremos? Padre, gracias por este tiempo, Dios, que tenemos contigo, Señor. Gracias por la adoración, Señor Jesús, que tuvo una adoración extravagante, Señor, que pudimos palpar tu corazón, Señor, y gracias porque nuestra máxima, Señor, es darte la mejor adoración, Señor, darte lo mejor de nosotros, Señor. Todo lo que nosotros queremos, Señor, es que nuestra adoración, Señor, y nuestra adoración, Señor, Jesús, sea en un grato perfume ante tu trono, Señor. Padre, bendícenos, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos confronte, nos anime, nos exhorte, pero que sobre todo que tú hables, Señor, por medio de mí, Señor Jesús. Recibe la gloria, el honor, la honra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que puedas hablarnos, Señor Jesús, y nos des el entendimiento, Señor, necesario, Señor, para poder caminar, Dios, en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 hermanos míos. Mi papá, la semana pasada, él compartió acerca de Josías, el rey Josías. Y Josías fue tremendamente bendecido, pero también él tenía una particularidad. Dice la palabra que no hubo rey como él que volviera a su corazón a Dios, ni antes ni después. Es decir, fue un hombre que realmente Dios lo honró por haber hablado acerca de eso. Sin embargo, es importante contextualizar de que todos los reyes de Judá tenían un decreto. Todos tenían una forma que tenían que hacer su reinado. Todos tenían que lograr tener una máxima. Y esa máxima es lo que leímos la semana pasada, que dice así. Perdón. 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 Y realmente ustedes cumplen esto, sobre estas puertas, ¿cierto? De este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballos acompañados por sus oficiales y su pueblo. Y Josías fue uno de esos reyes que cumplió estos preceptos. Porque en Jeremías 22, del 3 al 4, como decía mi papá la semana pasada, dijo lo siguiente, esto es lo que decía, ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? Eso es lo que dice el profeta al hijo de Josías. Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien, defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? afirma el Señor. Entonces, dentro de todos estos reyes, él fue uno de los que cumplió, fue uno de los que practicaba el derecho, practicaba la justicia, defendía la causa del pobre y del necesitado. Y de ahí surgen tres preguntas para mí. ¿Quién era Josías? ¿Cómo era el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Qué demanda el Señor de nosotros para ser los Josías de este tiempo? Y esas tres preguntas se responden a continuación. Pero sin lugar a dudas, Josías fue uno de los hombres que era un remanente. Eran personas que quedaban, eran personas que mantenían, querían en su corazón poder instruir al pueblo, pero también mantenerse íntegro ante Dios. En el Antiguo Testamento vemos que siempre hay procesos de avivamiento, pero también de apostasía. Procesos álgidos de apostasía, donde la gente se volvía a Baal, se volvía a la diosa Será, practicaba otros cultos, otros ritos, el paganismo, pero siempre Dios levantaba a hombres como tú y como yo para volver al pueblo, al centro de lo que Dios quería hacer. Y entre ellos estaba Elías, entre ellos también era Gedeón, entre ellos fue el rey David, el rey Azat, también el rey Josías. Hombres que volvieron su corazón a la palabra, hombres que volvieron su corazón a lo que Dios anhelaba. Pero no tan solo una forma espiritual, sino una forma contextual. Entonces, frente a eso, de esas tres preguntas hay un contexto. ¿Y cuál es el contexto del pueblo? Y en Primera de Reyes 12, del 25 al 33, dice así, Jeroboán fortificó la ciudad de Siquem en la región mantoñosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el rey no vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor, Roboán, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Pero después de buscar consejo, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan y esto incitó al pueblo a pecar mucho, incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba allí. Jeroboán construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que habían construido. Así pues, el día 15 del mes octavo Jeroboán subió al altar que había construido pues el día 15 del mes octavo ah, perdón, construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Jeroboán fue un rey, el rey de Israel y él hizo lo incorrecto ante Dios pero frente a Jeroboán después de mucho tiempo nació Josías incluso después de haber hecho esto se le dio una palabra profética a Jeroboán de que iba a nacer el hijo de David, Josías y que iba a destruir todos los templos y todo lo que él había introducido al pueblo. Sin embargo, Jeroboán se caracterizaba por ciertos pensamientos. El primero, beneficio propio. Él dijo, no vaya a ser de que el pueblo vaya a adorar a la ciudad del Señor y nuevamente se lleguen al rey de Judá que era Roboán, el rey de Judá. Entonces dijo, beneficio propio. Él quería un reinado. Segundo, comodidad. Él dijo, no quiero que el pueblo israel vaya hacia un lado sino mejor les voy a hacer dos dioses en cada extremo. Dos dioses para que ellos no tengan necesidad de subir. Eso es lo que dice la palabra. Dice, el rey hizo dos becerros y esto incitó al pueblo a pecar mucho incluso iban hasta Adán para adorar al becerro que estaba allí. Entonces, Jeroboán trató de buscar la comodidad de su pueblo. El tercero, no honrar a Dios o no honrar a quienes Dios ha designado como profetas. Él constituyó rey, él constituyó profetas no solamente a los de la tribu de Leví que eran los encargados de ser los profetas. Él constituyó a profetas que eran gente que no era de la tribu de Leví. No era el decreto de Dios que otros profetas que no eran de la tribu de Leví sean profetas. Y él los constituyó igual. Y por último, dice, destinar tiempo en aquellas cosas a la cual no fue llamado. Jeroboán, en su corazón, él buscó un beneficio propio. En su corazón buscó una comodidad. En su corazón no quiso honrar a quienes Dios ha designado para que le honren y en su corazón destinó tiempo en aquellas cosas a la cual no fue llamado porque él hizo nuevas fiestas. Él creó nuevas fiestas. Por eso dice la palabra, ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Entonces, en ese contexto donde se había puesto en el templo del Señor a la diosa Cera, a Baal y a otros dioses, una cultura pagana donde todo estaba atargiversado, en ese entonces fue constituido rey Josías a sus ocho años. Y él, a sus ocho años, fue constituido rey. Dice la Biblia que en el año 18 de su reinado, a sus 26 años, él manda que vayan a buscar la plata recolectada en las puertas del templo para reconstruirlo. Y en ese intertanto, el profeta de Josías encuentra unos rollos y en esos rollos, al leerlo, él cae humillado ante el Señor y busca hacerlo bueno. Lo más interesante que a Josías le tardó solamente un año en volver al pueblo de Israel al corazón del Padre. Y frente a eso surge un pensamiento en mí y es si siempre cuando hay tiempos álgidos, siempre hay un remanente, siempre Dios dispone de un remanente, siempre Dios dispone de hombres y mujeres que estén dispuestos nuevamente al volver a su corazón, estén dispuestos a dejar lo pasado y mirar hacia el futuro, pero una mirada hacia que Cristo sea glorificado. No hubo otro rey, no hubo otro rey ni antes ni después como Josías que volvió su corazón con todo su corazón, con toda su mente y toda su alma al corazón del Padre y yo siento que eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿No es acaso eso es parecido a muchos pensamientos de nosotros? ¿Un beneficio propio? ¿Una comodidad? ¿No honrar a quienes Dios ha designado como profeta? Muchas veces capaz de mí ha nacido, no, pero ese pastor hubiera hecho esto mejor o esto otro, pero eso no es no honrar a los que Dios ha levantado, destinar tiempo en aquellas cosas a las cuales nos fue llamado, ser exitoso en lo cual Dios no te ha llamado? Entonces, frente a eso surgen seis puntos importantes de los Josías en este tiempo y el primero es el siguiente, los Josías de este tiempo se preocupan por restaurar el templo de Dios. Dice Segunda de Reyes 22 del 4 al 5, Preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. El templo no necesariamente es físico, todos sabemos que cuando vino Jesucristo ahora el templo somos tú y yo. Así que los Josías lo que buscan es la edificación del cuerpo del Cristo. Los Josías buscan invertir recursos en el cuerpo de Cristo. Unos somos manos, otros pies, otros ojos, pero los Josías, el corazón de los Josías es honrar el cuerpo de Cristo, es destinar recursos, es destinar tiempo, es levantar el cuerpo de Cristo porque somos solamente una iglesia y somos solamente una novia que Jesús va a venir a buscar y celebraremos juntamente con Él por la eternidad. Pero los Josías son aquellos que trabajan sin que nadie los vea en la intimidad, edificando el cuerpo de Cristo, buscan el crecimiento de la iglesia. Él, Josías, él determinó recojan el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Él perfectamente lo que hubiera hecho hubiera tomado ese dinero y se lo hubiera llevado para Él, hubiera hecho lo que Él hubiera querido, pero Él decidió entregarlo para que reconstruyan el templo. El segundo punto dice, los Josías no tienen un corazón perjuicioso con su hermano. Dicen, Segunda Reyes 22 del 6 al 7, esto sigue de lo que habíamos leído. ¿Qué les parece a los carpinteros, a los maestros, que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles y que compren madera y piedra de cantería para restaurar el templo, pero no les pidan cuenta a los que están encargados de pagar pues ellos proceden con toda honradez. Josías podía haber dicho yo necesito que ellos digan me pasen todo lo que ellos han comprado y veíamos haciendo un diagrama de flujo diciendo ya esto es lo que han comprado estas son las utilidades esto es lo que sobró pero Él dijo pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar pues ellos proceden con toda honradez. Otra versión dice ellos son dignos de confianza los Josías de este tiempo tienen por honra a quienes Dios ha designado para edificar la obra que Él está haciendo en su casa tienen los miramientos correctos y no buscan algún detalle al contrario ven a su hermano como vaso de honra dice la palabra pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar pues ellos proceden con toda honradez. Los Josías de este tiempo tienen un miramiento correcto a su hermano no tienen un concepto más alto de sí mismo del que deben tener al contrario buscan servir y buscan mirar por honra ellos son dignos de toda confianza ellos son proceden con toda honradez. Josías perfectamente como rey hubiera pedido otras cosas hubiera dicho no acá me los voy a pillar pero él su corazón no fue eso fue la confianza por eso por eso los Josías no tienen un corazón prejuicioso con su hermano ni ven ni dan un beneficio a la duda negativo o a lo primero que escuchan del hermano al tiro piensan incorrecto y no esperan saber la otra versión los Josías tienen los miramientos correctos tercer punto los Josías tienen una urgencia en que Dios sale nuestra tierra y la bendiga con toda bendición celestial esto es lo que dice segunda de reyes 22 de 18 al 20 pero al rey de judá que los envió para consultarme díganle que en lo que ataña las palabras que él ha oído yo el señor Dios de Israel afirmó como te has conmovido y humillado ante el señor al reescuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado yo el señor lo afirmo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar los Josías de este tiempo tienen una urgencia de la visitación del reino de Dios sobre la tierra están dispuestos a humillarse y caer en tierra rasgar sus vestiduras para que Cristo bendiga su ciudad para que Cristo bendiga su nación los Josías están dispuestos a pedir a Dios todo el tiempo que todos se salven y que nadie se pierda los Josías de este tiempo están en una urgencia para socorrer al oprimido no tan solo un oprimido social sino también un oprimido espiritual porque dice la palabra que Jesucristo pagó todos nuestros pecados y por el pecado entró la muerte por el pecado entró la orfandad por el pecado entró la destrucción por el pecado entró la tristeza por el pecado entró el dolor entonces cada persona que tiene hoy en día una injusticia no es tan solo algo que no se le ha hecho justicia de algo jurídico también aquellos que hoy día viven como esclavos porque Cristo ya pagó el precio en su último grito cuando el grito consumado es en ese preciso instante todo se cortó entonces esa urgencia de los Josías de decir yo estoy dispuesto estoy conmovido y humillado ante el Señor y como dice como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado los Josías tienen una urgencia en que Dios sale de nuestra tierra y la bendiga de toda bendición espiritual están dispuestos a ir en la brecha y decir Señor yo lo único que anhelo en mi corazón es que bendiga nuestra ciudad es que bendiga nuestra nación es que el pobre sea suplida sus necesidades es el que tú vengas y tomes control de toda situación tanto familiar como no familiar tanto espiritual como no espiritual tanto material económica en lo que sea en todas las áreas necesitamos que tú intervengas necesitamos que tu reino venga sobre nosotros y tengamos una visitación sobrenatural de tu presencia esos son los Josías de este tiempo no son aquellos que esperan que las cosas pasen sino son aquellos que buscan y hacen y ejecutan y hacen que las cosas pasen y es por eso que también los Josías son obedientes y se comprometen con el encargo del Dios sobre sus vidas segunda de Reyes 23.3 después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos sus preceptos y sus decretos reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto en ese instante a sus 26 años a los 18 años de reinado él se paró al lado de la columna y él hizo un pacto con Dios de obedecer el encargo de hacer todo cuanto Dios designara para él él tomó autoridad dice la palabra que estuve revisando de que antiguamente cuando los reyes se elungía rey ellos se paraban al lado de la columna y hacían un pacto por eso en otra versión dice y él tomó autoridad autoridad como rey en ese instante él tomó la autoridad como rey porque él entendió cuál fue su encargo su encargo no fue hacerse rico su encargo fue cumplir lo que dice en Jeremías ir y liberar al oprimido ir por la viuda el huérfano hacer las obras del reino antiguamente el coronamiento de un rey consistía en ponerse junto a la columna lo que Josías en ese entonces tomó autoridad del rey bajo la bendición de Dios por eso en otras versiones dice tomó autoridad como le decía los Josías entienden el encargo la responsabilidad y el compromiso por lo que están dispuestos a llevar el encargo hasta el último de sus días hasta el último segundo de aliento están dispuestos a llevar el encargo por eso dice la palabra él se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón con toda el alma sus mandamientos sus preceptos y sus secretos reafirmando así la palabra del pacto que están escritas en este libro y todo el pueblo nuevamente confirmó el pacto los Josías también tienen un corazón compasivo con sus enemigos y restituyen el diseño de Dios dice así aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes y acá vemos dos puntos importantes el primero es que ellos habían sacerdotes como yo le decía que no eran de la tribu de Levi y él dijo no ahora vamos a rectitudir bien la cosa solo los de la tribu de Levi pueden ser sacerdotes sin embargo él no dejó de suplir sus necesidades aquellos que antes eran sacerdotes que hoy en día ya no podían serlo por eso si se practicaban dice aunque los sacerdotes que habían servido los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén pero si participaban de las comidas sagradas juntos los otros sacerdotes los Josías tienen un corazón compasivo con sus enemigos y restituyen el diseño de Dios los Josías de este tiempo no tienen una mirada de desprecio hacia quienes rinden culto a otros dioses al contrario les bendicen sufriendo sus necesidades les bendicen supliendo sus necesidades les bendicen yendo sobre ellos y corriendo aún así la mía con ellos no mezclándose en el paganismo no mezclando los principios bíblicos pero sí supliendo su necesidad porque aún así participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes él no le plació decir no se van y no tienen comida no tienen nada es decir ellos no pueden ejercer el sacerdocio pero ellos tienen que comer así que vamos a saciar su necesidad vamos a subir su necesidad los Josías de este tiempo quitan de sus vidas cualquier ídolo del pasado luego el rey ordenó a sus sacerdotes jilquías a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del señor todos los objetos consagrados a Baal a Será y a todos los astros del cielo hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel y ahí se cumple la profecía que le fue lanzada a Jeroboán que el hijo de David Josías iba a quemar todas estas estatuas todos estos objetos consagrados a otros dioses y esas cenizas las iba a tirar en las tumbas pero lo importante acá es que sacarán todo objeto consagrado a Baal a Será y a todos los astros del cielo y lo interesante de esto es que Será tiene un entendimiento más profundo ella era una diosa de Egipto así que representa que aquellos que adoraban a Será adoraban a un dios del pasado el pueblo de Israel después de salir de Egipto debieron ver a Jesús como su único proveedor pero había unos que no estuvieron dispuestos a dejar esto y esto no tan solo puede ser un pecado no puede ser tan solo una codicia o lujuria o cualquier cosa que uno de nosotros esté luchando esto también tiene que ver con algo que representa el pasado la huerfandad la tristeza la falta de perdón el dolor sentirse esclavos tener ese complejo de esclavo siendo que somos hijos no sentirse libre de levantar las manos el día domingo porque cree que es un pecador eso también significa sacar los dioses que no glorifican a Dios de nuestro corazón lo más interesante esto es que en Romanos 1.6 dice así por lo tanto acaso rechazó Dios a su pueblo de ninguna manera yo mismo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció no saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías acusó Israel delante de Dios señor han matado a tus profetas y han derribado tus altares han derribado tus altares yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también y le contestó la voz divina he apartado para mí siete mil hombres pero los que no se han arrodillado ante Baal y dice así dice así también hay en la actualidad hoy en día un remanente escogido por gracia somos nosotros y si es por gracia ya no es por obras porque en tal caso la gracia ya no sería gracia hoy en día hay un remanente que somos nosotros los Josías de este tiempo que estamos destinados a nuevamente volver a la sociedad al corazón del Padre nuevamente volver a la sociedad a buscar con todo desespero a Dios nuevamente pararnos al lado de la columna y decir Señor yo necesito retomar y reafirmar y renovar mi pacto contigo de volverme a ti con todo el corazón con toda mi mente y con toda mi alma y cumplir cada uno de tus mandamientos de tus preceptos y de tus decretos yo necesito nuevamente sumergirme nuevamente en lo que tú anhelas de mí ya no tener ese pensamiento de Jeroboán de comodidad ya de ese pensamiento Jeroboán de hacer aquello que a lo cual yo no fui llamado ese pensamiento de buscar un beneficio propio ese pensamiento de no honrar a quienes Dios puso delante de mí como líderes como pastores como equipo pastoral como hermanos que nos enseñan aquello que necesitamos aprender tener por vaso de honra a quienes Dios puso delante de nosotros la honra los Josías honran los Josías no hablan de más los Josías están dispuestos y disponibles al encargo de Dios a volverse su corazón Josías a sus 26 años él volvió su corazón al Padre él volvió su corazón al Padre y él lo volvió ¿saben por qué? porque la Biblia dice de que el profeta se encontró los rollos en el templo él lo encontró estaban perdidos hace tiempo no se habían abierto hace tiempo no se había leído lo que Dios demandaba de los reyes hace tiempo nadie había cumplido pero lo encontró el profeta y una vez que lo encontró ahí fue cuando Josías volvió a su corazón a sus 26 años un año se demoró solamente un año en destruir todos los altares a otros dioses y renovar el pacto y volver el corazón del pueblo al corazón de Dios unirse nuevamente al diseño original eso es lo que Dios demanda de nosotros es cumplir con lo que él anhela y en el encargo es comprometerse ciertamente comprometerse hasta el último segundo hasta el último aliento de nuestras vidas darlo todo por aquel encargo al cual fuimos llamados y fuimos encomendados eso es lo que Dios anhela de nosotros que seamos esos Josías que seamos esos Josías empoderados que tomen autoridad y acá hay cuatro cosas y acá estoy terminando son cuatro verdades que yo encuentro que me han ayudado mucho la respuesta de una fe verdadera son obras del Padre por eso en Santiago 2 del 14 al 17 dice la fe sin obras es muerta la respuesta de nuestro amor por Dios es guardar sus mandamientos eso es lo que dijo Jesús en Juan 14 del 15 y 21 la respuesta del corazón paternal de Dios sobre nosotros es la compasión 2 de Corintios 1 del 3 al 4 y por último la respuesta de la gracia es la santidad por eso dice la palabra en Romano 6 del 21 y 22 ¿qué fruto cosechaban entonces? cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor porque la paga del pecado es muerte pero dice la palabra pero ahora que han sido liberados del pasado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna la respuesta de la fe son las obras del reino como dice la palabra en Jeremías que leyó mi papá el domingo pasado que dice así acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro tu padre no solo comía y bebía sino que practicaba el derecho y la justicia y por eso le fue bien defendía la causa del pobre y el necesitado y por eso le fue bien acaso no es esto conocerme a firme el Señor la respuesta de una fe verdadera tiene que ver con obras verdaderas sin embargo unas obras verdaderas no tiene que ver con una fe verdadera porque la salvación es por fe es una es una es una implicancia no es una equivalencia el segundo punto la respuesta de nuestro amor por Dios es guardar sus mandamientos si me aman guarden mis mandamientos por último la respuesta del corazón paternal de Dios sobre nosotros es la compasión la respuesta de la gracia es la santidad cuando el Señor me estaba confrontando el domingo pasado sentía que el Señor me volvía a decir hijo tienes que volver a la santidad tienes que volver a tener un corazón compasivo tienes que volver a quemar aquellos ídolos dentro de tu corazón que impiden que Dios sea glorificado en todas las áreas de tu vida tienes que volver a renovar un pacto conmigo decir padre yo quiero bendecirte quiero hacer todo lo cuanto está en tu corazón tener un espíritu correcto ante cualquier circunstancia en querer edificar el cuerpo de Cristo en querer honrar a mi hermano de al lado en bendecirlo la santidad dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor y esta santidad consiste en Jesucristo porque todos los misterios fueron cubiertos con él todo fue englobado con él por eso dice la palabra que él fue el autor y consumador de la fe y por eso es importante volvernos de todo corazón mientras los tiempos son más álgidos más fuerte y unida tiene que ser la iglesia porque así Dios se levantó remanentes así se levantó Gedeón así se levantó el rey Josías así se levantó Elías así se levantó el rey Asad el rey David así se levantó la iglesia primitiva con santidad con integridad teniendo un corazón correcto ante la dificultad pero siempre con todo anhelo buscar cumplir el encargo de Dios sobre cada una de nuestras vidas y cada uno de nosotros tiene un encargo personal pero también tiene un encargo de iglesia ¿qué le parece si nos ponemos de pie para orar? oh Señor hoy día hoy día ponemos delante de ti aquellas cosas de nuestro corazón que no te glorifican aquellas motivaciones que no fueron correctas porque lo único que queremos es tocar tu corazón lo único que queremos es entrar en tus atrios con alabanzas y que nuestra vida sea un grato perfume a tu presencia oh Dios hoy día con esa misma intensidad que el rey Josías se volvió a tu corazón nosotros elegimos volvernos de todo corazón y decirte Dios necesitamos que bendiga nuestra tierra necesitamos que venga sobre esta nación un nuevo tiempo Dios queremos que tu Espíritu Santo toque hasta lo más recóndito de la tierra en el nombre de Jesús oh Dios venga a tu reino Dios sana la tierra Dios oh rey de reyes venga a nosotros tu reino Dios y danos las herramientas divinas para invadir la sociedad como tú quieres que lo hagamos